Ambos han estado en el Mundial de Fútbol en Rusia desde el inicio hasta el final y lógicamente nos van a contar todas sus experiencias. Aquí a mi derecha está José Miguel Arevalo, a quien lo veo de mucho tiempo y me encanta verlo, me lo quiero un montón. Él es comunicador social, él ha formado parte de la cadena Fox, ha trabajado en ATV Red Nacional y está hace bastante tiempo al frente de Radio Monumental. ¿Cómo estás mi querido José Miguel? Qué día casi, feliz de estar acá, feliz de verte después de tanto tiempo. Voy a haber hecho, ¿no? Y feliz de reencontrarme con el Beto que nos hemos pasado por ahí un par de veces. Claro, pues también nos acompaña. Miren quién está aquí, a mi izquierda, Roberto Acosta Echavarría. Él es ingeniero de sistemas y periodista deportivo. Quiero contarles que actualmente es director de Late o Late. ¿Le decimos Late en español? Como el corazón. Sonlate.com.bo. Es un medio digital de deportes de Bolivia y claro, es comentarista en Radio Deporte. ¿Cómo va? Bueno, estás casi me dio un gusto. La verdad, muchas gracias por la invitación y un placer reencontrarme aquí con José. Igual compartimos un programa con José. Claro. Por la tarde, ya nos van a ir contando todas las similitudes que tienen. Alessandra, véngase por aquí porque tenemos al chef de nada más y nada menos. ¿Dónde? Tenemos el chef, la visita especial del chef Rudy del sabor gaucho. En esta oportunidad, véngase por acá, chef, por favor. Venga, venga, no se me asusten. Ché, qué delicia nos ha traído el sabor gaucho hoy. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, lo que les estamos ofreciendo hoy día es una pasta al pesto, acompañada de lo que es nuestro delicioso pollo a la parrilla. Y también para acompañar estamos con lo que es nuestro queso muserero. Un menú especial para estas dos periodistas deportes. Así es. Gran menú para los chicos, que yo creo que les va a gustar. Y bueno, el sabor gaucho, ¿dónde se encuentra? Bueno, estamos ubicados en lo que es en Fernando Huachaya, esa es la central. También estamos en lo que es en el sabor gaucho expreso, eso sería en lo que es la plaza Barua. Y también estamos en la segunda sucursal, en la Pinilla. ¿Un aplauso para el sabor gaucho? Sí. Fuerte aplauso para el sabor gaucho. Como siempre, la mesa que se viene en familia lista. Lística. Gracias, Alessandra. Muchas gracias al chef Rudy. Muchas gracias. Y que lo disfruten. Claro que sí. Buen provecho. Buen provecho. A ver, terminó el mundial. Nosotros no hemos estado, no hemos palpado como ustedes, que han vivido minuto a minuto desde Rusia. Hemos quedado tristes cuando se fue al mundial. No me imagino cómo les afectó a ustedes decirle adiós al mundial que ha sido considerado de los mejores, al mundial de la tecnología, al mundial que ha marcado un antes y un después. ¿Cuál de los dos quiere empezar a hablar? Yo no tengo problema. No, bueno. Son tan educados que se hacen así, tú, tú, tú. Por favor. Es una experiencia increíble estar en el mundial. La verdad que es una experiencia única. Y cuando pasa un mes que es tan intenso, porque es muy intenso estar en un mundial. Claro. Te requiere mucha concentración, mucho despliegue físico. No es fácil ir a estar en un mundial por las distancias, más en este caso por el idioma, la cultura. Son situaciones bien fuertes. Entonces, tú tienes que manejar muchas cosas, muchas variables. Y hay un estado de estrés bastante interesante en el mundial. Y obviamente uno va agarrando el ritmo, ¿no? Y después de 30 días, un poquito más, 35 días que nos ha tocado estar por allá, bajar a cero otra vez a esas revoluciones es bastante complicado. La realidad, ¿no? A ver, aquí estoy otra vez. Allá ganas un ritmo de tener partidos todos los días, información todos los días, mucho volumen de información, mucho volumen de trabajo, notas, buscar, producir tus propias notas. Y bajar a eso, bueno, es una crisis interesante, pero de paz, ¿no? De sientes, bueno, paz, pero empiezas a extrañar el fútbol y dices, necesito otra vez el mundial. Es que es muy intenso el sentido en el que tienes, al principio, tres partidos todos los días y no es como en cualquier situación que tienes, no sé, el sábado para descansar, para tomarte un respiro. Al día siguiente hay fútbol y hay fútbol y hay fútbol. Y no es sino hasta el día 15, creo, que tienes un día de descanso después de que termine la primera fase. Y, a ver, evidentemente es algo hermoso, es una experiencia que uno no lo olvida nunca. Pero no deja de ser un trabajo y una responsabilidad el tener que ir, armar el material, como decía Alberto, tenerlo listo, no estar tranquilo hasta que lo han recibido acá y recién uno puede tener hambre, tener sueño, lo que sea, pero hasta que termine el trabajo, estás metido en lo que tienes que hacer. Por eso les va tan bien a ustedes. Ahora, entiendo que no es la primera vez que han participado en un mundial. Bueno, José Miguel ha ido desde que era un pulgo. Por su papá siempre contaba, nos mostraba fotos y videos de José Miguel acompañando a Toto Arevalo a los mundiales, ¿no? Bueno, pero nos hemos encontrado con el Beto en Brasil. Sí, ha sido... ¿Esto es tu segundo mundial? En mi segundo mundial, sí. Ajá. A ver, cuéntanos. Yo quiero que me cuenten los dos. José Miguel has participado en varios mundiales. Sí. La diferencia que has encontrado en cada uno de ellos, desde que tienes uso de razón. Y en tu caso, en estos dos mundiales, lo que has percibido. Es muy interesante cómo ha ido cambiando, no solo el fútbol, sino más que nada la comunicación. Me acuerdo, con mucha lucidez, en 2002, por ejemplo, en Japón, el envío de material era muy complicado. Teníamos que ir hasta el aeropuerto con una cinta a ver, cuando hacíamos material más extenso, ¿no? ¿Cómo poder hacer llegar ese material? De lo contrario, teníamos un espacio muy reducido en satélite y era bastante difícil. Ahora, en Rusia, ya con un celular uno podía tener todo, acá se lo podía tener de inmediato, era mucho más fácil. El acceso a la información igual ha cambiado mucho, ya es más fácil. Incluso ver los partidos en los centros de prensa, en el centro internacional, desde donde salía toda la señal, uno se bajaba una aplicación y podía seguir el partido que quería, sin necesidad de estar frente a un televisor, lo podía ver en el celular, entonces... Claro, qué cosa. Eso es lo que más ha cambiado. Sí, ¿no? Sí, no, y a ver, en el caso de Brasil y Rusia, la organización ha sido abismalmente diferente, por lo menos eso he sentido yo. En Rusia estaba todo tan bien planificado y había tanta voluntad de la gente, de la organización por ayudar, que por ejemplo, cuando a veces hay reglas, y lo hemos sufrido también con José en la Copa América Centenario, en Estados Unidos tiene una cultura muy cerrada de las reglas, ¿verdad? Todo tiene que ser como, es así, es cerrado y esto es así. En Rusia esas mismas reglas existían, pero había cierta amplitud a la ayuda, al margen. Por ejemplo, en mi caso yo fui como un late, que es un medio digital y no tiene derechos, entonces uno no puede hacer transmisiones desde lugares que son propios de FIFA, los centros de prensa, el estadio, pero al ver primero que ese día no había partido, te daban la facilidad, yo preguntaba, obviamente, ¿puedo hacerlo? Y me decían que sí, no hay problema, y los días que sí había ciertas restricciones, los días de partir, me decían, pero ¿por qué no te sales aquí afuera de la puerta y ahí estás libre? Ellos te daban la solución, entonces. En Estados Unidos todos nos sufrió, por ejemplo, venían y te jalaban la credencial directamente. Aún sí tenías derechos. ¿Ah, sí? En Estados Unidos, por eso yo en algún momento después de ver esto en Rusia y en Estados Unidos decía, creo que Iván Drago en la película Rocky IV era el bueno de la película y no Rocky IV. Porque la cultura es tan distinta y la gente es tan buena allá en Rusia, que están dispuestas a solucionarte un montón de problemas. Así que la organización creo que ha sido una de las principales diferencias entre Brasil y Rusia, a mí me encantó lo que ha sido Rusia. Pero no solo en la organización. ¿Qué más? La gente de a pie, la gente que no tenía nada que ver con el mundial, varias veces nos ha tocado estar en el metro, por ejemplo, y tratando de ver por qué andena había que subir o cuál era la calidad de nuestra línea. Estaba de cifrar el idioma. Y se acercaba a alguien que no tenía por qué hacerlo y te decía, ¿necesitas ayuda? Qué bien. ¿Estás seguro de dónde puedes llegar? Y si esa persona no lo sabía, llamaba a alguien y le preguntaban. Algo que... Que eso no se ve, ¿no? No, pero ni siquiera en Latinoamérica. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó allá. A ver. Perdí la tarjeta de migraciones. Ay, ay, ay. Lo cual, yo pensé que llegando al aeropuerto un día antes de irme, iba a pagar la multa y listo. ¡Oh, sí! Pero llegué a un hotel en una de mis movimientos de sede y me dice, no tienes tu tarjeta de migraciones, es grave, estás ilegal. Sí. Bueno, entonces ahí me preocupé. Bueno, tenía una foto, me la podré registrar en el hotel, pero llegando a Moscú, dije, tengo que solucionarlo. Me mandaron una oficina de estado, una oficina de estado, imagínense, como en cualquier otro país. Y entro y había una señora muy mayor ahí, que no me entendía realmente nada en inglés. Yo no hablaba nada en ruso, mi inglés es muy, muy básico. Entonces intento sacar el celular y me dice, no, celular no, celular no. Y se ponen nerviosos con el celular ella y el guardia. Y por suerte pasó una funcionaria, que de casualidad pasó por ahí, y ella entendía algo de inglés. Entonces me entiende el problema, me lleva a una oficina, su jefe, hablan con ella, coordinan el ruso, y me dice, bueno, se pone una chompa. Y me dice, vamos, tenemos que ir a la policía a hacer la denuncia, yo te voy a ayudar. Estuvimos tres horas con los dos funcionarios, entre la oficina de administración y la policía haciendo la denuncia. Ellos me hicieron la carta. Se portaron increíble. Es una oficina de estado que estaba muy lejos del centro, no tenía nada que ver con el mundial, no tenía que ver, son así, son así de amables. Y la gente es increíble allá. Así es, vamos a hacer una pausa y al retornar, yo les decía que tienen varias cosas en común estos dos periodistas deportivos y entre ellas lo que llevan en la sangre, el deporte está en la sangre de ellos. José Miguel es hijo de Toto, por este lado Robertito es nieto, y abuelo, no. Mi abuelo es Roberto Echavarría, y mi abuelo es Grover Echavarría, su hermana. Claro, al volver nos van a decir la responsabilidad que tienen ellos para hacer mejor trabajo que sus seres queridos. ¡Qué conflictado! Ya volvemos.